Después del anterior fiasco en el que no pude checar que era lo que estaba pasando Así no hay pedo, o sea, puedo streamear sin que me vea la cámara, o sea, no hay pedo con eso La gran ventaja, pero, o sea, realmente me gusta poner los streams con cámara Ahí está, perfecto, papá Ahí está, perfecto, papá Ok, si me veo, si me escucho, perfecto, ahora sí Hola chicos, ¿cómo están? Este, ahora sí ya estamos otra vez en directo Estamos aquí en el Xbox, así que me va a costar un poco de trabajo leer los comentarios Pero, todo tranquilo, todo bonito Así que, pues, cualquier cosa, aquí me avisan, voy a estar aquí pendiente de los comentarios y cualquier cosa aquí en el celular Pero, pues, vamos a empezar con el juego ¿En qué nos quedamos en el stream pasado? La verdad me acuerdo, me acuerdo Que nos cortaron una pierna ¡Me quiere cortar la pierna! Este, traigo galletitas Y nos la pegamos como lego ¡Ah! Ok, nos enfrentamos a Bendy A la bendición Este, no, de Bendy y la máquina de tinta Bendy y a Link Machine Y una rica horchatita ¿Por qué? Porque vengo llegando y se me antojó una rica horchatita que preparé en la tarde Hoy ya estaría con la luz apagada, pero creo que casi no me veo y no quiero jugar al brechas con la cámara Así que, voy a tener que esperar hasta que tengamos una luz ¿Les gusta mi sombrero? Mi sombrero me lo regalaste por Navidad Está muy bonito Específicamente de verde, solamente para usarlo Wow, o sea, en el Xbox las pantallas de carga aquí son muy largas Empecé a streamear este juego ¿Este es el único juego que streameó aquí en la... Este... Oh, sí, es cierto Ya recordé dónde estaba Ok Ya tengo municiones Tengo pólvora y tengo esto Ok Ok Creo que en la siguiente video estaría bien tenerla Porque recuerdo que había visto un lugar donde verla No, la caja... Ah, creo que es cerrarla Ok, ya ni pedo Ah, creo que aquí ya no había nada No, está la videocasetera donde guardé Está la caja Ok, pues hay que salir Ok, pues hay que salir Ok Esto no lo puedo romper Y vamos a recorrer un poco Me voy a cambiar el arma por la pistola porque... No tengo ninguna llave de escorpión Aquí ya estuvimos Aquí ya estuvimos Juraría que sí Juraría que sí Creo que sí Ok Deben ser las víctimas Creo que esa es la que está llena de gusanos A ver Sí 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 Sí, medio me acuerdo Aquí necesito una ganzúa Que no tengo Exacto Y aquí hay algo No Sí No, sí, sí No, no, no No, la puta madre Aquí no puedo entrar Y entonces yo que es Me acabo de dar cuenta Que es un cuerpo de dos cabezas Lol No hay nada aquí Realmente Vamos a cerrar el refrigerador No hay que gastar luz Está bien que no sea nuestra casa Y que esta gente necesita matar Pero pues también O sea, no mames O sea, el peor enemigo de todos es EFE Así que Ese Creo que viene por aquí Sí, juraría que viene por aquí Vamos de regreso Sí, sí Vengo de aquí Vengo de aquí Vengo de aquí Con suerte Papá Ya no va a estar aquí Eso espero No Ok 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 Papá sí está aquí Papá sí está aquí Esto es lo que quería checar Ok Vamos a ver qué pedo Mía Itán Por favor ve esto Ok Yo soy Itán ¿Qué pasó? Ok Ahí está Oh Ahí está mamá Oh Ahora controla mía Ok Ok Sí mamá Aquí no tengo nada Ah Oh oh Ok ¿Qué pasa aquí entonces? Oh Oh Fuck Estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas ¡Ah! Debo esconderme Debo esconderme ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija a tu puta madre! ¡Has sido una chica mala! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Ok Irá rápidamente era esto con B Ok Esto es lo que Se me olvidó como se fue Ok Hija de tu puta madre Hablamos de este Así Yo domino la batalla Le ganó Debo romperme la cabeza Por tus mierdas Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué me haces pasar por esto? ¡Sólo me puedo esconder aquí! ¿Qué he hecho yo para merecerme? ¡Sólo me puedo esconder aquí! He invitado a mi casa Te he dado de comer Ok Vete No te entiendo Esto es una bendición Ok Vámonos Vámonos de aquí Vámonos No Me importa Me importa Un puto bledo No puedo salir de aquí ¡Célate ahí! ¡Maldita guarra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Has sido una chica mala! ¿Cómo es eso? ¡Ah! ¡Uff! ¡Puiva el micrófono! ¡Puiva el micrófono! ¡Eh! ¡Eh! Esta casa Esta casa Ha visto más batallas De las que te imaginas ¿No lo sabes? Es que yo lo entiendo ¡Pero guárdalo cabrona! ¡No! 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 ¡Es que tú es un puto lanzallamas! Pero No me estoy dejando de usarlo Pero No me estoy dejando de usarlo Sí, ya, ya, ya Déjame, 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 déjame Esta casa Esta casa Esta casa ha visto más batallas De las que te imaginas ¿No lo sabes? Es que no lo entiendes O es que no lo entiendes Sé lo que tú y lo estáis tramando Sé que sois cómplices ¿Crees que...? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esa de la p***! ¡Sí, no me hacía la mala! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! No me gusta Hija de tu p*** madre La verdad no sé ¿Qué haces hablando del beat? Ah, sí, sí, sí Yo saco todo este flow Yo sacando la batalla Y esto es improvisación Mira, como aquí yo empiezo Ya no hay ningún tropiezo Ah, yo lo que haría Si fuera ella Sería esconderme Ok, este territorio no sirve para nada No lo sabe Es que no lo entiendes Cierra la p*** puerta Solo veo este espacio Sé lo que tú y lo estáis tramando Sé que sois cómplices ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico? ¿Crees que no lo fijan? ¡Ya vete! ¡Ya vete, cabrona! Es que no sé dónde está No, 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 no vengas aquí Oh, oh Ya va ni verga ¡Te vengo! No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer No sé, entiendo que tengo que quedarme ahí Pero es que no vi dónde venía Normalmente no se tarda tanto ¿Qué tengo que hacer aquí? Estoy perdido Estoy perdido Perdido Me llena Ajá Esta casa Esta casa Ha visto más batallas De las que te imaginas No lo sabes No lo entiendo O es Solo me ocurre quedarme aquí Pero juraría estoy a la vista Siendo que tú y yo estáis tramando Sé que sois cómplices ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico? Pero es que no puedo bajar No salgas No salgas No salgas Joder 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 No, no vengas No vengas No vengas No Voy a alimentar a mis pequeños contigo Y a fertilizar el jardín con tus restos Sí, entra a tu casita Entra a tu casita, bebé Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? ¡Se te hizo! ¡Oh, f***! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Joder! ¡A la habitación ahora! ¡Joder! ¡Mía! ¡Mía! ¡Ja, ja, ja! Voy a estar atrapado en un video ¡Ah! Un video dentro de un videojuego ¡No! ¡Mía! Ok Entonces, ¿hasta cuándo me tengo que quedar aquí? Porque ya se había ido Ya se había ido Ya se había ido Me quedo aquí esperando ¿Quién verga soy? ¿Qué quiere hacer conmigo? Un trío porque estoy dispuesto ¿Dónde estás? Esos labios Esos hinchos Veranos ¿Dónde estás? ¡Ah, de tu puta madre! ¿Quién sano? ¿Dónde está Esta perra Que no la he encontrado ¿Dónde está? ¿Esta perra ¿Dónde está? ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Dónde está? Pues siento Que voy a valer Madre ¿Dónde está? ¡No! ¡Vengas! ¡No! ¡Vengas! Es que no sé Si ya está preferido O es aleatorio O sea O tiene una inteligencia Que me escucha O algo así Sí Regresa a tu casita Regresa a tu casita Regresa a tu casita Yo, yo no estoy aquí Yo, yo no estoy aquí Voy a alimentar A mis pequeños contigo Y a fertilizar el jardín Con tus restos Y regresa a casa Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? ¿Hay forma de salir por acá? ¿Cómo sé cuando ya es seguro? ¡Quiero irme de aquí! Ya no escucho nada ¿Y fallo? Ya Ya le paramos ¿Dónde se supone? Oh, ahí está, ahí está Ok Es una araña Entonces esto Tenemos que rotarlo así Y luego así Ahí está ¡Vientos! Ok Ok Ok, ya estamos avanzando Es algo Eso es bueno Ok, debo pasar a huevo por aquí Quería ver Algo por aquí Pero creo que como tengo la cabeza así de lado No me puedo asomar Ay, Dios mío, santo Ok, ahora estoy aquí Ella te quiere Quiere que seamos una familia Maldita sea Tú ¡Tú! Todo lo que te pedimos Es que aceptes un puto regalo ¡Un puto regalo! No quiero nada No es Navidad Ya Ya, Navidad ya pasó Navidad ya pasó Ya Ya no tenemos que darnos regalos Todo está Bien Polito ¿Qué queremos? Es que no lo ves ¿Seguro? Abrázanos No quiero COVID Sala distancia Hay muchos enigmas por resolver Y no me estás prestando atención Es que no estás explicando nada ¿Crees que la pequeña Evie va a tolerar tus tonterías para siempre, porra? No sé Estoy harta de jugar contigo ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Puedes dejar de dar vueltas? Gracias ¿叔io Matero? Joder ¡Diabetes! 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 ¡Cabron, hija de puta! Uh ¡Cuándo! 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 ¡Si tú! Solo, vete. Oh, oh, estuvo cerca. No, 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 ni se te ocurra ignorar tu parte de la culpa. Por ahí no hay salida, señorita. Eso era lo que tenía que hacer. Eso era lo que tenía que hacer. Bien. Bien, bien, bien. ¡Ah! Tipo de manivela, ajá. Ok, acá hay una foto. ¿Qué the fuck? ¿A dónde crees que vas? Dice, por favor, ayúdame. ¡Ayuda, hija! ¡Jajajajaja! ¡Verga! ¡Verga, güey! Ah. Es un buen momento para decirte, mía, que estoy conociendo a una persona nueva. Este, porque, sí, eh, creo que lo nuestro, o sea, ya no puede funcionar. O sea, sabes, te amo y todo, pero... Pues ya sabes, es que tus suegros no me quieren, güey. O sea, me tratan de la chingada y pues... Pues así no se puede, mía. Así no se puede. No, creo que está exageradamente oscuro. Voy a mantenerme con la luz encendida. Quería meterme más para la meditación así de terror. ¡Pero que no lleva poder! La espalda tenía porque tenía alumbrada con la lámpara de la compu. ¿Qué te han hecho, mía? ¿Qué te han hecho? ¡Ok! Ok, ya no me persigue otro loco psicópata, ¿verdad? ¡Ah, no tengo ganzúas! ¡Putas ganzúas! Creo que eso es todo. Juraría que eso es todo lo que me interesa. Ok. Ahora, ¿cómo regreso al lugar donde estaba? Es abajo. ¿Hay forma de conseguir la escopeta? Porque acá hay una escopeta. ¡Ah! Sí, ahí hay una escopeta. Yo creo que es una escopeta. Pero no he encontrado ganzúas. Creo que esto ya lo abrí. ¡No! ¡No lo había abierto! ¡Oh! Bueno, pues. ¡Putas ganzúas! Este... Necesito bajar. Necesito bajar. Vamos a regresar a donde estaba. ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿De dónde salió? ¡Qué puto susto! ¿De dónde salió? ¡No! ¡La verga! ¡La verga es! ¡Uh! ¡Qué puto susto! ¡No! ¡No! ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo! Ni de chiste te restas ahí, hijo. ¡De tu puta madre! ¡Ok! Ok. Ya tenemos la cinta de video. No me está ayudando nada la falta de ganzúas en este juego. Vamos a agarrar el cuchillo por cualquier cosita. ¡Ay! ¡Poca madre! Entiendo que el siguiente paso es aquí. Así que... Pues vamos allá, creo. Estaba primero aquí. Ok. Aquí estaba. Ok. Entonces regresamos al inicio. Y todo parece indicar que tenemos que ir al sótano. Ok. Está cerrado por el otro lado. Ok. Vámonos por acá. Aquí van a aparecer estas madres. Estoy seguro. ¡Ah! ¡Hablándome! ¡A la puta! ¡Vientos! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ok. No le juego albertas. ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Sí tengo balas! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ah! O sea, sí me morí, pero ¿cómo me morí? Ah, me está ardiendo las vistas otra vez. Si un enemigo te atrapa, puedes liberarte de él o realizar un contra-atac con el arma que llevas equipada. ¿Ok? Holomorfos. Estas gestoras son duras de pelar. Para detener las generas gestoras de su cabeza o mutilarlos completamente. Ok. Estaría chido poder saltar. Me pasó por pendejo, me pasó por pendejo. Ok. Puta. Vamos a recargarte una vez. Qué malo que aquí los enemigos no te dropeen nada. O sea, tiene sentido, pero triste, ¿no? Cerrado para el otro lado. Cerrado para el otro lado. Ok. Ok. Primero lo que está a la vista. Caja. Porque nunca está de más. Mapa del área procesado. Ok. Bien. Ahora puedo usar la pistola con un poquito más de tranquilidad. Porque sí, estaba muy nervioso de que ahora metaban rápido las balas. Ahora. ¿Dónde están las putas, Gans? Hierba. Llave de escorpión. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Vamos a ocupar una de estas. Ah, fuck. Necesito una caja. ¡Ah, hijo de la! Ya. ¿Qué mal? Lo paso en este juego. Ok. Vamos a regresar ahorita. Pero necesito ir a una caja. Y dejar algunas cosas. Vamos a... Recargar para ver si así hago espacio o no. La cinta ya no la vamos a ocupar. Así que la podemos dejar en la caja. Ok. Ahí está. Ok. Vamos a dejar la cinta. Porque ya no la vamos a ocupar. Creo que puedo dejarme el lujo de dejar unas plantas. Tengo... Sabes que me la llevo. No, voy a ocupar la polva en un rato. O voy a poder ocupar las balas de escopeta. Y la ganzúa no la voy a ocupar aquí. ¿Podría regresar para ocupar la ganzúa? Debería regresar para ocupar la ganzúa. Para tener la escopeta. Pero sería volver a pasar para allá. Y de por sí tengo que regresar. Vamos a explorar un poco más por allá. Y después regresamos por estas cosas. ¿Va? La voy a dejar para la escopeta. ¿Va? Ok. Todo tranquilo. Otra vez regresamos... Al mundo. Aquí no... ¡Fuck! ¡Nope! Creo que Prilón sería mejor entrar aquí. Ok. Ok, la morra. Nada. Lucas. He cogido al tipo que se empeña en escapar. Lo he encerrado en el encenador de la izquierda del todo. Para que no vuelva a hacerlo. Sácalo cuando esté listo. Sabes cómo abrir el encenador, ¿no? Acuérdate. Tres A y una huella. Haz lo que quieras con su chica. Tres A y una huella. Fluido químico. Oh, puedo hacer... No. Bueno, ya sabemos... ...qué es lo que se da. ¡Ah! Tres A y una huella. Nada. William. Nada. John. Nada. John. Amara. Amara. Me voy a tener que meter aquí, güey. Joder. Me equivoqué. Qué mal que me equivoqué con la planta, eh. Qué mal que me equivoqué con la planta. Pude haberla... ...tenido mejor. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Estoy casi seguro que va a haber más de estas mamadas. Pero... No me queda de otra camarada. Nada. ¿Dónde? Ahí. ¡Ah! ¡Ah! Obrir puertas, eres muy pendejo. Buenas tardes, señor. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Uf! Tengo dos fluidos químicos y una pólvora. Podría tener más cosas, pero don pendejo desperdició las plantas. ¡Ahí estás! ¡Oh! Está cerrado. Está abierto. Este está abierto, pero es otro camino de regreso. Aquí conseguí la llave. Más fluido químico. Bien. Nunca estoy de más. Psicoestimulantes. Esta es una serpiente. Ay, los ruidos de este puto juego. Ok. ¡Drogas! ¡Drogate! Ah, es que nunca entré por aquí, güey. ¡Drogate! ¿Qué? ¡What the fuck? ¡Oh! Medicamento fuerte. ¡Fuerte! ¡Oh! Ok, vamos a combinar el aspecto con la piedad Tengo que tener cuidado con ese Y ese va a ser el respaldo de más valios Vengan en fila, vengan en fila Ya están Podría dejar de fallar, por favor No, 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 no Ok ¡Gracias! Bien, esa fue una mala idea Acepto que esa fue una mala idea Ya tengo la llave de escorpión Realmente no tendría que estar aquí Pero no me gusta dejar las habitaciones Completamente vacías, hay varias cosas que se pueden conseguir Con ganzúas y cosas así, así que Realmente No me quiero ir tan rápido ¿Si tengo todo? No Vamos de nuez El video no lo necesito La llave de escorpión no la necesito todavía Eso tampoco, las llaves de escorpión tampoco La planta tengo que tener cuidado porque la voy a combinar ¡Ok! Sería bastante bien saltar para hacer esto más rápido Pero creo que es parte de la magia del juego El no ir tan rápido Para poder hacerte sentir peor Acá hay uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de perra? Cerrado ¿Esto qué es? Balas, creo Este es fluido químico Son dos Son dos Son dos Son dos No recuerdo que fueron dos Ven, papachito Véngase Véngase pa'cá Véngase pa'cá Ahí está Uno menos Ahora, ¿dónde está el otro? Aquí ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Vientos! ¡Ok! Ahora, si me permites No voy a entrar todavía a la caldera Porque la caldera es un horror Sí Oh, sí Hola Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez Para siempre Oh, fuck ¿Dónde está esto? Vente para acá, hijo de puta ¡Vente para acá, hijo de puta! ¡Au! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No sigue! Ok Muerto No sé si arriesgarme por el último No sé si debo arriesgarme por el último Una bala Dos balas Tres balas ¿Me estás? Oh, 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 oh Ya lo tengo Ya tengo balas Vámonos Vámonos No sé si debo arriesgarme por el último ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ya! ¡Por favor, déjame bailar! ¡Puta madre! ¡Ok! No, ya tengo la ganzúa. Me siguen llegando mensajes. No sé qué es lo que traje. No es mensaje si hablamos del engranaje. Y ahora... ¡Ajá! Ok. ¿Tengo para hacer algo? Ok. Más botellas. Nunca viene mal. Ah... Sería un buen momento para usar los psicotrópicos. ¡Drogas! Ah... Ya recogí todo, al parecer. Ah, no. 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 No quiero pedo. La verdad, no te voy a hacer caso. Y tú me ignoras, wey. Ya, wey. O sea, ya. Ay, aquí me va a salir algo. 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 ¿No? No. No. Oh, ok. ¡Hala! Ok. Se murió. Ok. Vamos. Dando muchísimo munición a escopeta. Y todavía no tengo la escopeta. Y ese es a donde ya no puedo llegar. Oh. No. No. ¡Ah! No, no. Sería tener la escopeta. Entonces. Lo ideal. Sería subir. E ir por la escopeta, ¿no? He escondido algo muy interesante aquí. A ver si lo encuentras. Quiero ver la foto. Ahí está. I hide something nice here. Ok, sí, es lo mismo. Esto está en la casa, en el primer piso. ¡Qué hueva! No quiero ir hasta allá. Ok. Me llevo la llave del escorpión. Me llevo la ganzúa. Me llevo la escopeta. Vamos a combinarlo con esto. Para ocupar menos espacio. Y vamos a seguir adelante. Puto juego. ¿No? Creo. Que quiero la escopeta. Entonces. Este juego es mucho backtracking. tengo que ir al piso arriba con la ganzúa. Tengo que ir a ver si ahí viene el hijo de puta. ¿Qué es esta puerta? Otra puerta de serpiente. Vamos por acá. Hay muchas puertas de serpiente. Curioso. ¿Qué haces aquí? Joder, papá. Por favor, quiero la escopeta. ETHAN. 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 Oh. Ahí estás. Oh, oh. Después regreso. Después regreso. ¡Hijo de la puta! ¿Quieres jugar? Juguemos. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿No te queda munición? ¡No te muevas! ¡Ah! Joder. ¡Ese pende uno! Ahora eres parte de la familia. ¡Nope! Ok, ya tengo espacio. ¡Zorra! Me cayó la gomita a mí. Eso quiere decir que puedo ir a todas las habitaciones que tengan los supropiones. ¡Ah! No, vamos de regreso a la sala de escorpión porque no la inspeccioné. Querida señora Baker, ¿cómo se encuentra últimamente? Ha pasado bastante tiempo desde su última revisión. Le escribo para comunicarle que he terminado de analizar su radiografía. Estas áreas oscuras en su crema, son estructuras que parecen estar relacionadas con algún tipo de moho. Las alucinaciones y los ruidos que dice oír pueden estar relacionadas con su desarrollo. Si los síntomas se deben a un parásito lufúngico, debe ser eliminado cuanto antes. No quiero asustarle, pero estoy muy preocupado por usted. Por favor, venga al hospital tan pronto como lea esta carta. Como médico suyo, le recomiendo encarecidamente que nos deje realizar más pruebas. Careful Blanc, hospital de Tulipay. Aquí no hay nada. Oh, fuck. Unísimo escopeta. Ah, fluido químico. Unición de pistola. Ajá. Estoy cansado de perseguir por el patio a todos los imbéciles. La próxima vez que uno de sus invitados se escape, esconderle a la cabeza de perro para que no puedan salir. Esconderle hacen el reloj del abuelo de la sala de estar. ¡Oh, esto es importante! El reloj del abuelo de la sala de estar. Libro en la sala de recreo y la sala de disección del sótano. Yeah. Reloj del abuelo en la sala de estar. Es allá abajo. Libro en la sala de recreo. Que este está… Ah, de ahí saqué la primera La primera cabeza la saqué de ahí Del libro Reloj de la abuela en la sala de estar Y la sala de discusión del sótano Ok Ok, ya sabemos a dónde ir Tenemos que ir abajo No para acá, no esté abajo Tenemos que ir abajo Y de regreso al sótano Este juego es mucho backtracking Reloj del abuelo Pero este es un péndulo Esta es la sala de estar, ¿no? ¿O esta sería la sala de recreo? Easy Sala de estar Oh, entonces me falta De aquí Guapa Es un libro Ok, entonces hay que buscar un libro en la sala de recreo ¿Cuál es la sala de recreo? ¿Tengo algún mapa? Intuyo que esta Es la sala de recreo Es la sala de recreo Drogas Uy, que bien escondidas estaban ¿Molición de qué? ¿Voy a tener un lanzallamas? Voy a tener un lanzallamas ¿Cuál considera este juego? ¿Cuál considera este juego que es la...? Ese sería un buen libro para esconder una cara de cabeza de perro Pero bueno Tenemos que ir al sótano Entonces el camino más rápido Es ir por aquí Qué raro Juraría que... Pero qué reloj Ok, pero esta es la falsa Esta es la de juguete Fluido químico Joder Oh, la ganzúa Puedo ocupar la ganzúa Bien Lo siento Este juego es muchísimo backtracking Es ir y regresar ¿Qué es esto? Es una hierba No Creo que nada me sobra realmente Para la ganzúa En esto Yeah, baby Munición de escopeta Es que qué considera Este juego Como sala de recreo No Permet Me rabil Allá va el escorpión Oh yeah, bebé Oh fuck Ahora puedo moverme entre la casa De mejor manera ¿Eso quiere decir que ahora me va a poder perseguir mejor el papá? I don't know Ok Sótano Y me dijeron que en la morgue Tras área de preparación Aquí está Tres A Y una huella No Tres 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 A y una huella Tamara Oh Oh Hijo de Toma Ya ve la sala de secciones ¿Cuál es la sala de secciones? ¿Cuál es? Ahí está Sala de secciones Es en los generadores Entonces es para acá Ay no quiero entrar a los generadores Y va a ser su padre Y ahora va ella y dice que hoy será su padre No 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 Yo también le digo papi En poliandia Voy a sufrir Y tu amigo Me ayudarás 74 minutos 74 minutos 74 minutos 74 minutos de escopeta, me apesta la cola. No, o sea, sí, pero a batalla de jefe. ¿Dónde hay una caja cerca? Ok. ¿Tengo fluido? Yeah, baby. Necesito dejar algunas cosas aquí. ¿Esta es batalla ya contra el jefe? ¿Ya es la batalla contra el jefe? Todavía falta, porque si todavía falta, quiero una caja. Ok. No sé si sea lo correcto, pero me voy a regresar tantito y voy a ir a la caja a dejar unas cositas. No sé si sea lo más correcto, pero tengo miedo. Porque apesta, apesta batalla de jefe, apesta batalla de jefe. Y no quiero enfrentarme ese puñetas, teniendo el inventario lleno. Quiero tener opción para poder agarrar balas, agarrar todo lo que vaya a necesitar. Me perdí. Ajá, es por aquí. Bien. Bien, 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 bien. Como dije, este juego es muchísimo, pero muchísimo backtracking. Ok. No tenemos lanzallamas, no tenemos esto y creo que puedo regresar eventualmente por la llave de escorpión. Ah, estaría bien regresar de nuevo por esto. Ah. Ok. Me debería arriesgar y regresar de nuevo por eso. Lo voy a hacer. Es que todavía me falta una cabeza más de cernero, pero creo que todavía no lo puedo conseguir. Ok. Voy a entrar aquí porque... Oh, no, no, no. Espérate, espérate. Qué pendejo. Si puedo salir por aquí. Uy. Hace tanto tiempo que no estábamos aquí. ¡Abuela, ya tengo armas! Pero tenía Nixon, cierra, cuerda, collar de perro. ¡Ja, ja! ¡Lol! Me dijeron que me dejaron un regalito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, jódete! ¡Ay, jódete! ¡Ay, jódete! ¡Jódete! 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 ¿Dónde está la otra caja? ¿Está aquí? Sí. Ok. Y creo que ya tendrían la segunda cabeza de perro. ¿Dónde está la chimenea? ¡Bien! ¡Bien! No quería hacer tanto ruido, pero... Ah... No quedaba la otra. Ahora. No, verga. La chimenea está por donde entré, güey. Opciones... No. Quiero ver el mapa. ¿Dónde hay una chimenea? Si... Ah... La chimenea está en la entrada, en la entrada atrada de la casa. Mmm... Si no, ya la busco después. Ok. ¿Estuvo bien hacer ese pequeño backtracking? Porque ahora... Solo me falta una cabeza de perro. Y... Vámonos aquí. ¡Oh, yeah, baby! Vamos al sótano y vamos a la sala de incineración. No sé si es el que he hecho que esté la luz prendida, pero... Si da un poquito, de menos cague. Quiero conseguir una lámpara. Una lámpara así que alumbre más que nada mi cara. O sea, para sentir el miedo en la... La llave serpiente. Me voy a cagar en toda la puta. Tengo que usar la llave escorpión, ¿eh? O me voy a emputar muchísimo. Me siento en el peso de lo que yo tiro en mi rima. Yo me llevo las rosas. Las telas finas. Voy a sacar mis armas. Pero es este... No, no, no. No, ah. Ya, regresamos aquí. Ok. Ah, creo que no me salí. Pobre hombre. Era un buen hombre, güey. Era un buen hombre. La verga. Ah. Ok, creo que es para enseñarte la mecánica. Sí, güey, es... Sí, esta es batalla de jefes. No. 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 lo que hay en tu interior. Ya sabes. Ahí está. ¡Ah, hijo de puta! Esa arma no va a funcionar como tú crees. ¿No? ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah. ¡Oh f***! ¡Ah! ¡Joder! Ya no lo tengo. Eso es malo. Eso es muy malo. ¿Qué? Ya puedo. ¿No ha muerto? Ok. Ok. Ya no tardo a morir. Me voy a morir. Necesito vida. Ayuda. La ardilla que tiembla. Tengo que ir. ¡Oh! ¿A tiempo? ¡A tiempo! ¡Oh, ya! ¿Vas a morir? ¡A tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡A tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morrele! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se acabó! Sí, ya no tenía vida Uff, duelo a muerte con motosierras, güey. Chingate esa, duelo a muerte con motosierras. Creo que necesito más vida. Pero ya no tengo más vida. Ok, creo que ya lo entendí. Si es que igual y me apresuré. Sí, definitivamente me apresuré. Necesito hierba. Soy un droguito del Bronx. Necesito hierba. Ok. Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Y yo! ¿Qué pasa, esta madre? Oh. Ok, ¿y dónde hay cosas? ¿Estás bien, chico? ¿Estás bien? Oh, fuck, fallé. No, aquí no debo fallar. Aquí no debo fallar. ¡Pierdas, pierdas! ¡Juego de pierdas! ¡Jajajajaja! ¡Nope! ¿Y te vas? Yo te voy. ¡Pero dale! Por lo que hay en tu interior, la salve. ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Otra muerte! ¡Con motosierra! ¡Cúmatame, que yo volveré a por ti! ¡Oh, oh! ¡Así no funciona la vida! ¡No me caes! Ok, ok, agarrala, 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 tú también. ¡Genial! ¡Míralo! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Cu commodos metros! ¡Gracias! ¡Aaa! ¡Fuerte huyeent! ¡Fuerte huyering! ¡Fuerte huyes depende de las Green En 팔, ese juro! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué pena! ¡Oh, oh! ¡Joder! ¡Ah, esto va a estar perro! Esto va a estar perro Me concentraré mejor con la dieta Ok Ya que tarda un chingo En pasar esta batalla Vamos a intentarlo unas Dos veces más Y lo vamos a cortar ahí Lo pase o no lo pase Lo vamos a cortar ahí Es que me hace falta más hierba, güey Es que no necesitas munición de pistola cuando tienes una... Ok Ok Últimos dos intentos Gano o pierdo Lo que pasa aquí Y aquí se queda Juego de piernas Juego de piernas ¡Parece tirador de penales mexicano! ¡Estás malgastando munición, hijo! ¡Ah! 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 Es bueno cuando hace eso porque realmente no me está haciendo nada ¡Ah! ¡Ay, hijo de puta! ¡Dame, capes! ¡Au! ¡Un rodillazo duele menos que un hacha! ¡Creo! ¡No sé! ¡No se resistió a ninguno de los dos! ¡Genial! ¡Gíralo! ¡Haz la solución! ¡No, no, no, no! ¡Genial! ¡No, no, no, no! ¡¿No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya! ¡Yiuau! Será mejor que te ganas Oh no creo que me voy a morir aquí Es un one kick yo Es un one kick Ah la verga Último intento por hoy Si no funciona De modo si la dejamos Aquí me haría bien una planta Sinceramente No sé si la dejamos No sé si la dejamos Ok Último intento Por hoy claro Vamos a escapar No hay un final posible Agárrala Agárrala Genial Míralo Yo me quedo así No me puedes decir nada Ahora tengo que correr para Es el primer motor Me quedo a pelear pero me la tengo que acabar antes No me quedo así No me quedo así No te quedo así No me quedo así Pero no debería ser así Ok Pues estuvo bueno Hoy casi no hubo nadie No tuvimos comentarios Pero pues eso es todas las cosas Hoy también empezó un poco más tarde Vamos a dejar a papá para el siguiente stream Y pues espero que les haya gustado Espero que se haya pasado bonito Síganme en mis redes sociales Que son AlejandroDP en Facebook AlejandroDP Si me quieren escuchar cantar Que es mi canal de música AxelPrick1996 En Twitter e Instagram Y para donde subo los directos Es AxelPrickVlogs Espero que les haya gustado Y pues me despido Ahí nos vemos Van a ver una pequeña pantallita Pero es en lo que yo me salgo de aquí Para el Twitch del Xbox Putas alergias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video